Nos despedimos y le esperamos el día de mañana 8 y media aquí en Score Final. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos en este martes, gracias que nos acompaña esta mañana con las noticias, con lo más importante, con la información. Bueno, hay muchos temas que le iremos platicando, por lo pronto arrancamos con esto que se publica en la prensa de nuestro país. Titulares del día. Primeras planas. Martes 14 de julio de 2009. Milenio. El clima. Bueno, esta mañana el clima, con la información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, buenos días y adelante. Buenos días Carmen, buenos días al auditorio. Para el día de mañana martes se esperan condiciones de cielo medio nublado o anublado, con lluvias fuertes sobre los estados del sur y sureste del país, asociados con el avance de la onda tropical número 12, que se localiza actualmente en el occidente de la península de Yucatán, así como lluvias moderadas a fuertes en el centro y occidente del territorio, originadas por una línea de convergencia extendida a lo largo de la Sierra Madre Occidental. En los estados costeros del Pacífico y Golfo de México, se espera cielo medio nublado o anublado, con temperaturas muy calurosas, valores extremadamente calurosos en algunas localidades del noroeste y noreste de México. Cielo medio nublado o anublado, con potencial de lluvias ligeras, se prevén para los estados de la península de Yucatán, debido al ingreso de humedad procedente del mar Caribe. Las temperaturas muy calurosas, por arriba de 35 grados, harán presencia sobre los estados del noroeste y norte del territorio nacional. Para el Valle de México y la capital del país, esperamos cielo medio nublado o anublado, con probabilidad de lluvia del 60 al 80% acompañada de tormenta eléctrica. Temperaturas frescas a cálidas y vientos del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. La temperatura máxima se estima que oscilará entre los 22 y 24 grados, con una mínima comprendida entre los 12 y 14 grados Celsius. Hasta aquí el reporte. Hoy no olvides felicitar a... Camilo, Gertrudis, Francisco, Angelina, Deótila, Onésimo, Ciro, Marciano, Aldérico e Hilario. Para no perder la memoria. 14 de julio. En 1789, el pueblo de París toma la prisión Fortaleza de la Bastilla. Comienza la Revolución Francesa, que supuso la caída de la monarquía y el establecimiento de una república. En 1918, nace Ingmar Bergman, director sueco de cine y de teatro, considerado una de las personalidades más eminentes de la cinematografía mundial. Escuchamos un fragmento de su película, Fanny y Alexander, ganadora del Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, en 1983. En 1933, el gobierno del Tercer Reich promulga una ley de esterilización para mejorar la raza alemana. En 1969, tropas salvadoreñas penetran en territorio de Honduras, tras la persecución de que fueron objeto sus conciudadanos por parte de los hondureños, a raíz de perder un partido de fútbol. 1971, fallece Emilio Abreu Gómez, escritor y académico mexicano. En 1982, se estrena a nivel mundial The Wall, filme del director británico Alan Parker, basado en la obra de Pink Floyd. Abreu Gómez, escritor y académico mexicano. Los teléfonos de noticias MBS, 51-66-102-5, sin costo, 0-1-800-202-102-5. Continuamos. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Son las seis de la mañana con ocho minutos en este día, pues con muchas informaciones de 14 de julio del 2009. Bueno, además de lo que la prensa mexicana destaca en sus principales espacios, le vamos a presentar este resumen de noticias, lo más importante en el espacio informativo, a partir del trabajo de nuestros corresponsales, de nuestros colegas reporteros, de todo el equipo de noticias MBS. Bueno, pues... En este expediente de con... Los padres de las 48... Esta fue la voz de Patricia... Pues el punto aquí es que la Suprema Corte... Gracias.